Desde el centro de la ciudad de Huancayo, exactamente el Quirón Junín, nos conectamos en vivo. Hasta aquí ha llegado la compañía de bomberos debido a que se ha registrado al interior de esta vivienda en el primer piso un incendio. Como podemos ver, material de madera ha quedado en esas condiciones y el colchón que ustedes están viendo en estos momentos ha quedado de esta forma. Me están retirando todavía algunos objetos del lugar debido a que el primer piso de esta vivienda expende diversos accesorios de madera. Como pueden ustedes observar, sofás que ya se han ido retirando hace algunos minutos. Esta es la situación. Ha llegado también personal de salud para ver qué medidas se toman o si es que hay alguna persona en el lugar con algún tipo de lesión. Sin embargo, no se ha reportado nada hasta el momento. Lo que sí es evidente son algunas pérdidas materiales, algunos objetos que han quedado calcinados. Todos los objetos han quedado de esta manera. Entonces, al interior de la vivienda podemos observar que ya han ingresado la manguera para que la compañía de bomberos pueda realizar su trabajo el día de hoy. Se está procediendo a retirar todo el material del interior. Cuadra 6, entonces, el Quirón Junín, donde ya la compañía de bomberos ha llegado a este lugar para poder retirar todo el material inflamable que podría incrementar entonces el fuego. Y vemos que el primer piso funcionaba como venta de diversos accesorios como muebles que ya han sido retirados también para evitar que el fuego pueda seguirse incrementando. Han llegado las personas que venden muebles aquí alrededor de esta zona para poder retirar entonces todos los muebles y evitar así que sea un material que pueda provocar que el fuego o el incendio pueda seguirse incrementando. Al parecer no ha pasado a mayores, todo se trataría de pérdidas materiales, no se ha recortado a ninguna persona lesionada o quemada, gracias a Dios, entonces se hablaría solo de pérdidas materiales. Hasta el momento no se ha detallado qué es lo que pudo haber provocado el amago de incendio o cómo se habría suscitado el fuego. Sin embargo, es evidente lo que se puede mostrar en pantalla, un colchón y dos muebles quemados que han sido retirados del interior de este establecimiento. Noven buenas, ¿en qué momento se empezó a suscitar este fuego? ¿En qué momento se dio cuenta usted? Cuando ya estamos trabajando acá adentro, el incendio ya estaba produciendo, ya estaba ardiendo y podemos un poco controlar el fuego nada más. ¿Usted de dónde salía este fuego? ¿Qué es lo que se estaba quemando al interior? Estaba quemando tanto muebles, camas, colchones, eso es lo único que... ¿Y ayudaron a retirar los muebles del lugar? Sí, sí, todo eso. ¿Hace cuánto se suscitó esto aproximadamente? Una hora antes. Una hora. ¿De ahí ya llamaron a la compañía de bomberos? Fue un amago de incendio, de muebles de oficina, de sala, unos 10 unidades más o menos. Solamente se ha apagado, se ha echado agua para emitir el incendio, no ha habido más daños. No ha habido víctimas tampoco, solamente bienes materiales. ¿Se ha logrado prevenir entonces un mayor incendio? Sí, porque había más pisos en la cama. ¿Qué es lo que habría provocado este amago? No sabía decirle, no tengo esa información. Llegamos ya que no está bien, está prendido hoy en día. ¿Cuántos cuartos han sido? ¿Es el almacén lo que se incendía o es un cuarto también? No, había unos 10 muebles, como lo que le digo. ¿Y entonces se lo andaban al aire libre? Se lo andaban al aire libre. Un amago de incendio suscitado aquí en el Girón Junín, cuadra 6, en el primer piso, donde ha afectado aproximadamente 10 muebles, ninguna persona perjudicada, ninguna persona con lesiones o quemaduras hasta el momento. Eso es lo que se ha reportado. La compañía de bomberos ya se ha retirado del lugar. Asimismo, han retirado algunos objetos de la zona, como ustedes pueden observar, entre ellos, algunos sillones y colchones también del sitio, indicando por el capitán que han sido 14 muebles aproximadamente los que han sido perjudicados.